Parte importante de un buen relleno negro es la fritanga Cocina Yucateca para hombres Hola Bechitos y Bechitas, les habla su amigo Juan Bech Se llama Juan Bech El día de hoy les vamos a presentar relleno negro Riquísimo Como tu suerte, negro Es la neta Es la neta Muy bien, aquí tenemos 5 kilos y medio de pavo ¿Qué tenemos hoy ha hecho ya, Juan Bech? Vamos a continuar con una pieza de chile Xcatec Dos piezas de chile dulce Dos ajos 50 gramos de consomé Muy importante Y 60 gramos de sal Esencial Esto es para hacer el caldo Esta es la primera fase y vamos a iniciar ¡Consamos! Y de aquí vamos a 13 litros de agua Ahora vamos a poner los dos ajos Los dos chiles dulces Y el chile Xcatec Mientras el agua lo ponemos a hervir Recuerden que el chile Xcatec no se asa mucho Porque se puede reventar en el caldo Y si se revienta Ya picó Y una vez que se termine de asar Lo tiramos al agüita Agüita Y a esperar a que dé el hervor Le vamos a tirar los 60 gramos de sal Y los 50 gramos de consomé Esperamos a que dé el hervor para poder meter el pavo El caldo ya está hirviendo Cuando hierve viene lo mejor Pavarotti Es Pavarotti 2 Pavarotti 2 Porque Pavarotti 1 Lo tronamos en el pavo sanzimo Listo ¿Qué vamos a esperar? Lo que vamos a esperar ahora Es que hierva Va a sacar una espuma La vamos a espumar Y luego viene la fritanga El recado Para que agarra el mejor sabor Ya cuando está hirviendo Es cuando espumamos Y continuamos Con este proceso largo del relleno negro A este punto Vamos a retirar la espumita Que viene siendo la suciedad El pavo La sanguasa La grasita Lo que está sucio Sanguasa Listo Parte importante De un buen relleno negro Es la fritanga Y la fritanga es muy sencilla Lleva 5 tomates 1 cebolla 1 chile dulce Finamente picado 2 cucharadas de manteca Y 10 gramos de sal Vamos a darle chayabon pet Tienes que agarra el cuchillo Levanta el pulgar El pulgar gay Y finamente picado Más Esta es la fritanga Cebolla Chile dulce Tomate Pero Tenemos que echarle 10 gramos de sal Con 2 cucharadas de manteca Y vamos a sofreír Para que esta deliciosura Vaya aquí La manteca Es un saborcito de pueblo Podrías utilizar aceite Pero la manteca es mejor Persona yucateca que sabe Puede identificar Que es manteca Y que es aceite Le metemos manteca Que da un excelente sabor Y mira esto Que rico Aparcado Luego que pongamos la fritanga Viene el paso más importante Y el que todos se están preguntando ¿En qué momento queda negro? Es ahora 450 gramos De recado negro tarita Con un poquito de agua Y enseguida va para acá Ahora si Vamos a licuar Con un poquito de agua El recado negro tarita ¿Cuánto? De esa punto 450 gramos Ahora si Ya le puso la fritanga Juan Vamos a echar Ahora que terminamos ese proceso Vamos al proceso del boot Vámonos Antes de empezar el boot Vamos a poner a cocer 10 huevos Para que se pueda pelar más rápido Listo Empezamos con el boot Que necesitamos 1 kilo de carne molida 1 cebolla blanca 1 chile dulce 4 tomates 10 gramos de sal 120 gramos de recado negro Tarita 3 cucharadas de manteca Mientras ponemos a cocer Los 10 huevos Podemos aplicar La cebolla El chile dulce Y el tomate Y ahora continuamos Con la fritanga Pero la del boot 2 cucharadas De manteca Y esperar que sofría De forma perfecta 10 gramos de sal Y a mover La yema va a servir Para el boot En que momento Cuando se hace Toda la carne Va en medio Por eso cuando partes Tu boot Mada la mitad La yema Lo que vamos a hacer Es picar la clara Muy chiquito Muy fino Para ponerle Al boot Ahora con 3 huevitos Vamos a ponerlo En la olla Le vamos a revolver La carne En el boot Estiramos los 120 gramos De recado negro Con el mismo huevo Vamos a disminuirlo Para que se puedan Integrar bien Los ingredientes Ahora que una vez Que el relleno negro Ya está bien incluido Le vamos a echar La carne Las claras de huevo Y la fritanga Que está haciendo Juan Ponerlas claras Por favor Claro que si Chayamón Pecha Es la carne del boot Que vamos a echar De relleno negro 120 gramos De recado negro 3 huevos Y las 10 claras De huevo Cocidos Ahora viene La fritanga Cuando el pavo Ya está cocido Toca sacar Las piezas Este es el momento De sacar El ching Chating Juan ya sacó El pavo Del caldo Ahora vamos a poner El boot negro Agarramos el boot Le ponemos una yema Es de aproximadamente 200 gramos El caldo tiene que estar Hirviendo Para que se le pueda tirar El boot Y lo tiramos Al caldo Hirviendo Ahora vamos a poner Los 4 huevos 4 huevos más Para poder Adornar Nuestro platillo De relleno negro Nuestro boot Ya está Rico Entonces ya está hirviendo Ya tenemos Nuestro boot listo Aproximadamente Fueron 25 minutos Ahora vamos a sacar El boot Mira que hermosa Redondito Circunferencia Perfecta Como yo Ahora vamos a agregar Un poquito de caldo Mucho cuidado Se bajan caliente No se vayan a quemar Y le vamos a agregar 80 gramos De pecula de maíz Para que espese Y vamos a Echarlo al caldo Hay que moverlo Hasta que se diluya bien La maicena Bechitos y bechitas Finalmente llegamos Al relleno negro Una comida deliciosa Gatillo hermoso De Yucatán Típico Delicioso Relleno negro Esto y unas tortillitas Hechas a mano Como rey papá Yo digo que quedó Riquísimo Más al coba Esto fue Cocina Yucateca Para hombres Hashtag Come como Dios manda Cocina Yucateca Cocina Yucateca Para hombres Cocina Yucateca